Hola mis amigos, en Caminando con Orlando, hoy me encuentro en el corregimiento de Santa Helena. Este corregimiento pertenece a Medellín, la capital de Antioquia. Estamos aproximadamente a unos 16 kilómetros de la ciudad de Medellín. Dice aquí mi compañero Juan, estamos haciendo este recorrido en bicicletas que más o menos se gastó una media hora y va a dar al barrio o al sector Buenos Aires. Este corregimiento de Santa Helena es muy nombrado, muy visitado turísticamente. Está colindando con Copacabana por el norte y con el municipio de Guarne. Y los sitios más de interés es el famoso Parque Arby porque es un sitio de reserva natural. Es una reserva muy boscosa y muy visitada. La parte turística, aquí vienen bastante ciclistas. Este corregimiento es muy nombrado por los silleteros. También aquí se cultiva mucha mora y vienen muchos estaderos, vienen muchos ciclistas. Hacia la parte del oriente ya nos encontramos con los municipios de Río Negro y hacia el retiro del Carmen y la Ceja. Y hacia el sur vamos a salir al municipio de Envigado. El corregimiento de Santa Helena pues tiene una subida aproximadamente de unos 8 kilómetros de la parte del túnel del oriente. Es un poco dura. Fue muy dura pero la hicimos. Quiero seguirles contando mis recorridos en bicicleta que hago en estos trayectos mostrándoles lo bello. La Antioquia mágica, la Antioquia del oriente antioqueño. Mis amigos encaminando con Orlando. Gracias. 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 Gracias.